En otros temas, continuó la polémica sobre el funcionamiento de la Dirección de Desarrollo Urbano en León y ahora quien intervino fue el alcalde interino, Octavio Villasana Delfín, quien pide a quienes se encuentren inconformes, como algunos fraccionadores, que presenten pruebas sobre cualquier irregularidad en esta dependencia, a cargo de Oscar Pons. Esto después de que algunos consejeros de la Cámara de la Vivienda en León señalaran que en ocasiones sus trámites para desarrollos inmobiliarios se ven frenados por anomalías o por un mal funcionamiento de la Dirección de Desarrollo Urbano. Dice Villasana, si tienen pruebas de ello, preséntelas en la Contraloría o incluso en mi propio despacho. Dijo que hasta ahora solo hay supuestos. Estas son sus palabras. El director de Desarrollo Urbano tiene la indicación de atenderlos a todos en forma individual o en forma colectiva, como Cámara, de acuerdo a como ellos lo soliciten. Mi petición hacia los desarrolladores es que cualquier irregularidad que ellos vean, que nos la hagan llegar, que la documenten, pero obviamente que sea algún comentario que venga soportado con evidencia.